Perfectos Desconocidos es una película que tiene 8 versiones en el cine, incluyendo una versión húngara, turca y una surcoreana. Esta revisión es de la película mexicana dirigida por Manolo Caro. A mí me gustó bastante esta película, me parece que la dirección en cuanto a los actores fue bastante buena, las conversaciones se sentían bastante orgánicas, naturales, los temas que iban trayendo salían muy casualmente y a pesar de lo loca que eran las situaciones y algunos de los temas que se tocaron, pues son cosas que en realidad pasan en la vida diaria. La mayoría de críticas que he leído en contra de esta película es porque la comparan con sus versiones anteriores y eso no me parece justo la verdad, porque si bien es cierto las versiones anteriores nos pueden dar un punto de referencia, yo no creo que tu crítica pueda ser no me gusta porque no ofrece nada nuevo de las versiones anteriores. Bueno, es que no todos hemos visto las versiones anteriores, yo no he visto las versiones anteriores y creo que muchos de ustedes tampoco han visto las versiones anteriores. Así que con todo lo repetido que haya podido ser el argumento, la verdad es que a mí el argumento me pareció bueno e interesante. El diálogo me pareció real, las situaciones presentadas me pareció que se traían a la mesa muy orgánicamente y se sentía como un grupo de amigos que estaban en una mesa conversando naturalmente. Quizás la única actuación que me pareció un poco caricaturizada es la de la mujer de lentes, la psicóloga. De la línea normal que me la creo, estaba ella un poquito más arriba, pero se balanceaba muy bien con la actuación de su esposo, con el actor que hizo de su esposo, que su actuación era mucho más relajada, entonces balanceaba bien la interacción entre ellos dos. Me pareció un poco exagerada dentro de la película la crítica que hace hacia la intolerancia a la homosexualidad. Yo creo que hoy en día en el 2019 ya no somos tan intolerantes hacia la homosexualidad tanto como lo grafica la película. No quiero decir que no exista, sí existe, pero al grado que lo pone la película me pareció un poco exagerado. Aunque tengo que decirle que yo vivo aquí en los Estados Unidos hace 22 años y aquí la homosexualidad se ve mucho más naturalmente. Las personas que son homosexuales no tienen que esconderse y no decir sus preferencias. Y hablando con personas de Latinoamérica me cuentan que Latinoamérica es diferente, todavía sí puede existir ese grado de intolerancia que muestra en la película. Me gustó mucho el final que juega con este concepto de las realidades alternas que nos hace preguntarnos ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera jugado este juego? ¿Hubiera sido mejor para todos? ¿Que nadie se enterara de nada? Puede ser. En general la película me pareció entretenida, me pareció muy buena. Yo le doy tres estrellas y media. Si bien es cierto la película es buena, me parece al mismo tiempo que la película no es muy cinematográfica. Esta es una película que fácilmente se hace en una obra de teatro. Es más, ya se han hecho en muchos países obras de teatro de esta película. Pero si vas a usar el medio del cine, pues me parece que pudieron utilizar más los recursos visuales de un medio cinematográfico. Toda la película está dentro de esta sala y creo que pudieron haber, para darnos contexto en las historias, salirse por momentos de la sala. Me pareció una película que fácilmente puede haber sido una película de televisión. Es una buena historia, pero no es una historia que salga más allá de la pantalla y te llegue a afectar emocionalmente. Y mira, si bien es cierto y no creo en que debemos tirarla al piso porque no es una historia original, al mismo tiempo no podemos ponerla tan alto porque la historia es cierto, no es original. Es una historia que ya se ha hecho varias veces. Y hasta aquí llegó este video, por favor háganle un like. Déjenme en los comentarios, cuéntenme qué tal les pareció esta película y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Gracias.